Cuando los estudiantes se enfrentan a un reto de aprendizaje, normalmente hacen aquello que a ellos les parece más adecuado para lograr aprender, para lograr recordar en el futuro aquello que están tratando de aprender en el presente. Sin embargo, aquello que hacen lo basan en sus creencias sobre cómo funciona el aprendizaje, en su intuición. Normalmente nadie les ha enseñado a aprender, nadie les ha indicado qué acciones y circunstancias van a ser las más eficaces, las que mejor van a aprovechar el esfuerzo invertido en aprender. Y ahí es donde la ciencia, la ciencia de cómo aprendemos, nos puede ayudar. En esta charla vamos a tratar especialmente de algunas de esas claves de cómo aprenden las personas, de cómo funciona nuestro cerebro durante el aprendizaje, para descubrir cuáles son las acciones que los estudiantes, que las personas podemos hacer a la hora de aprender para sacar el máximo rendimiento al esfuerzo que realizamos a la hora de enfrentarnos a un reto de aprendizaje. ¡Gracias!